Yeah, yeah Inicio Bienísimo Hay muchos jóvenes que se pasean por las calles Camisas blancas, pantalones de cuadritos Que por la mañana se cobrinca su venena Esos son los verdaderos pepillitos Que por la mañana se cobrinca su venena Esos son los verdaderos pepillitos Ahora sí, cálgame Ahí quisiera El vivir Mi canción Hay muchos jóvenes que se pasean por las calles Camisas blancas, pantalones de cuadritos Que por la mañana se cobrinca su venena Esos son los verdaderos pepillitos Que por la mañana se cobrinca su venena Esos son los verdaderos pepillitos Ahí, Michelle El abogado, venido Pero bueno, Juan ¿Le gusta eso? La patrón Muchos pepillitos Va pa' los rincones Muchos pepillitos Va pa' los rincones Ay, no se vaya nadie Esto se compone No se vaya nadie Esto se compone Yo quiero La patrón A López Millito bailando de lado A López Millito bailando de lado Con su muchachita, que es entusiasmado Con su muchachita, que es entusiasmado A López Millito bailando 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 A López Millito bailando